El director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, destacó el papel estratégico de Guatemala entre las culturas de México y Centroamérica y la fuerza para expandirse en el Istmo y el Caribe. En el marco de la reinauguración del Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón del país centroamericano y el vigésimo aniversario de la filial del Fondo de Cultura Económica en la capital, el directivo indicó que la editorial promueve obras de escritores guatemaltecos contemporáneos como Margarita Carrera, Otto Raúl González, Rodrigo Rey Rosa, Eduardo Jalfon, Carlos Sabino, Osvaldo Salazar y Jorge Luján Muñoz. Aseveró que la filial del Fondo en Guatemala garantiza la cobertura de la región y continuará con el impulso y la apertura de espacios culturales, editoriales y comerciales para incorporar nuevos talentos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.